Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a este espacio Precisando, correspondiente a este miércoles 11 de marzo. Un miércoles especial. Y ustedes me ven aquí sentado hoy en otro formato porque tengo la grata compañía de un comunicador, un pueblano mío y amigo de muchas batallas, José Delio Jiménez, el Gaby. Me acompaña hoy, José Delio. Hermano, bienvenido. Gracias por aceptar estar con nosotros. Bien, gracias a ti y a los amables televidentes de Precisando por estar ahí ante la pantalla de sus televisores para escuchar esta conversación entre dos amigos con pueblanos. Porque hoy no es una entrevista, Gaby, sino que tú y yo nos pusimos de acuerdo para analizar lo que ha pasado. De ayer para acá el país ha estado convulso, elecciones de vicepresidentas, discursos de amigos alcaldes. Vamos a analizar esos perfiles de tu óptica, de la mía. Vamos a ver lo que nosotros entendemos va a pasar de anoche para acá, que son muchas cosas. Pero te voy a pedir tu anuencia porque esto se paga. Tenemos que hacer la primera pausa. Ya volvemos. Me gusta tus paseos. Me gusta descubrirte. Me gusta tus secretos. Todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta. Me gusta. República Dominicana, me gusta como eres. Me gusta tu belleza y todo lo que tienes en mi cara. Me gusta como eres y toma su belleza y abre los brazos. República Dominicana lo tiene todo. Hemos realizado importantes obras de infraestructura para la preservación de nuestros recursos hídricos. Entregamos la ampliación de la presa de Sabanayegua en Asla. Estamos avanzando en la finalización de la presa de Montegrande en Barahona, que tendrá capacidad para almacenar 350 millones de metros cúbicos de agua. Y además garantizará el riego de más de 700 mil tareas que se dedicarán al cultivo de productos agrícolas y permitirá controlar las inundaciones provocadas por la crecida del río Yaque del Sur. Nos hemos preparado con la construcción y rehabilitación de presas medianas para poder enfrentar los periodos de sequía. Así rehabilitamos la presa Otavera Bao, López-Sangostura y mejoramos la presa Higüey. Están en su etapa final las construcciones de la presa de Yacahueque en San Juan de la Maguana y la presa La Piña en Dajabón. El defensor del pueblo vela por los derechos humanos y medioambientales del individuo y la comunidad frente a actuaciones arbitrarias de instituciones del Estado, funcionarios y prestadores de servicios públicos. El defensor del pueblo es un órgano independiente que contribuye a fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Conoce tus derechos y reclámalos. Defensor del pueblo, el respeto a tus derechos es nuestro compromiso. Gracias a Dios por permitirnos celebrar en el día de hoy un aniversario más de la fundación de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado CAS, la cual nos honramos en dirigir desde hace seis años. Gracias a la comunidad de la sursa por acogernos en este tan especial día. Ustedes se han convertido en aliados y testigos del desarrollo de las actividades tendente a mejorar la calidad de vida de nuestra gente del gran Santo Domingo. Es así en donde nosotros le agradecemos, ¿verdad? De esta parte y tantas cosas en la cual, de verdad, la sursa, de verdad, Alejandro tiene una comunidad que le agradece. No tiene nada, no somos solo, son gente muy sencilla, pero con un corazón, de verdad, lleno de amor. Y eso es lo que basta, ¿verdad? De nosotros ir recibiendo respuestas así. Este 15 de marzo en las elecciones extraordinarias municipales votaremos solo de forma manual en todo el territorio nacional. Dirígete a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Preséntala al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas, para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marque el candidato a alcalde, alcaldesa, o director, directora de tu preferencia, y luego el regidor, regidora o vocal del mismo partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y depósitala en la urna. Firmas en el padrón, entintan tu dedo, estampas tu huella y te entregan tu cédula. Por último, sal de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información visita elecciones2020.deo Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Me gusta tus paseos. Me gusta descubrirte. Me gusta tus secretos. Todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta. ¡Me gusta! República Dominicana. Me gusta como eres. Me gusta tu belleza. Todo lo que tienes en mi cara. Me gusta como eres. Toma tu belleza y abre los brazos. República Dominicana. Lo tiene todo. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Miren, recuerden estas redes sociales, arroba Minoso Luis, arroba Luis Minoso para comunicarse con nosotros. Y arroba José Delio. ¿Cómo es la tuya, José Delio? En Twitter. José, Gaby Jiménez. Gaby Jiménez. Por ahí vamos a hacer hasta un careíto más adelante. Gaby. Gaby con doble B. Con doble B. E-Y. E-Y. Gaby, la situación política está interesante. Yo casi siempre que traigo ahí a un entrevistado, le pregunto. Pero, como tú eres un analista, comunicador de mucho fuste, tu impresión de lo que pasó anoche, sin entrar en consideraciones. El país se paralizó. Tu impresión y de ahí para adelante arrancamos. Bueno, tú sabes que... Guau. Vamos a... Gaby, tú estás en vivo. Déjame decirle a Miguel. Estamos en el aire, ¿verdad? Miguel, estoy en el aire en el programa de Luis Minoso. Yo te llamo para atrás. Claro. Cuéntalo, Gaby. Ok. Nada, pues te decía que tradicionalmente en la República Dominicana, ya la figura vicepresidencial no es un, vamos a decir, un elemento decisivo en cuanto a lo que es la cantidad de votos que pueda aportar ese candidato que se busque, sino que se trata de engrosar un poco esa candidatura presidencial que ya, porque fíjate, siempre se espera el último día de la inscripción. Entonces, te decía que siempre se espera, perdón, siempre lo que se trata es de engrosar esa figura presidencial que ya viene, ¿verdad? Con una simpatía ya firme en el electorado y, bueno, pues se busca en el evento, en este caso, en el caso de anoche de Luis Abinader y Leónel Fernández que lograron crear una expectativa del carajo. Perfecto. Cada uno buscó un objetivo distinto en cuanto a lo que es el mercado electoral, entiendo yo. Como a lo que necesitaba cada uno. Exacto. Luis Abinader buscó una tecnócrata de la ciudad de Santiago. Pero fíjate que no es de la capital. Claro. Que, si bien es cierto, el mercado electoral de Santiago es bastante amplio y representativo, porque representa a toda una región y se le llama la segunda capital del país. Luis, perdón, Leónel Fernández por su lado. Antes de irte de Luis, vamos a hablar un poco de doña Raquel, y te quiero tomar un punto que tocaste importante, que fue en lo que se ha convertido la figura vicepresidencial en la República Dominicana, y en eso tiene mucho que ver Leónel Fernández. Yo no sé si aquí recuerdan que en el 96, no, en el 2004, cuando Leónel regresa, Leónel, la gente no entendió el perfil de don Rafael Alburquerque para acompañar a Leónel. Leónel buscaba, y eso está ahí, se puede estudiar, un perfil, primero, que no hiciera ruido, que esa es una pata de lo de los vicepresidentes ahora. Segundo, que le aportara a Leónel, en términos de experiencia y de prestigio, lo que al joven del 96 le faltó. Lo que al joven del 96 le faltó. Entonces, por eso, tú te fijas, Gaby, que esos ocho años corridos, Leónel no tocó al vicepresidente, porque era un tipo con un perfil internacional importante igual, un tipo que podía salir a representar a la República Dominicana. Yo creo que de ahí en adelante cambió mucho el perfil, pero ya en el 2012 se empieza a instaurar en la República Dominicana casi como un mandato que sea una mujer. Fíjate que ayer no se ventiló ni loco el nombre de un hombre, David Collado y Paliza, pero se sabía que Paliza no. Entonces, te voy a agarrar ahí en la parte que dijiste de antes, de la región. Sí. Y como tú bien apuntas, Gaby, muchas veces no es buscando votos, es buscando otras cosas. Sí. Porque cuando tú tienes una persona que representa a la empresaria, al dejarlo fuera, sin llamarnos a engaño, David Collado representa intereses fuertes. Cuando decimos fuertes, es que Pim Corrito tiene interés ahí. Sí, la oligarquía, la oligarquía y el empresariado. Y el empresariado. Entonces, ¿tú crees que sería también un factor eso de buscar a alguien que pudiera en ese aspecto suplantar la ausencia de David? Sí, es obvio. Además, la hoja de servicio de esa señora es bastante empresarial. Tiene un perfil importante. Y evidentemente que tiene un liderazgo que es desconocida. Es su handicap. Es su handicap. Y por eso vimos el error que cometió el Torito. ¿Quién es la acompañante de Luis? Sí. ¿Qué es lo que dice, Gaby? Bueno, también entra la parte política. Porque como bien apuntas, Gaby, qué bueno que lo menciona porque se me había escapado. Ella no es ajena a la actividad política. Sí. Ella dirigió el sector externo de Hipólito Mejía en las elecciones pasadas, en Santiago. Sí. Tiene una vinculación política. Sí. Pero yo creo que aquí la política es lo de menos. Sí. La política es lo de menos. Pero a mí en lo particular, no me molestó la elección de Luis. Yo sí creo que él tenía mejores opciones. Yo creo que él tenía mejores opciones. Incluso mujeres. Porque yo manejo el dato, por ejemplo, que a la hija de Feli García, un empresario igual de Santiago, más joven que ella, él le ofreció la candidatura. Es decir, que aparentemente siempre estuvo la intención de que fuese una mujer del Cibao. Sí. ¿Por qué? Bueno, tú dirás, en la capital el PRM tiene cierta fortaleza. Tiene a Faride, tiene a la candidata alcaldesa. Pero el perfil de la señora, yo lo enfoco más por la parte de la suplantación de lo que me va a faltar. Efectivamente. Es lo que te decía al principio, que se busca. No es una cosa que vamos a decir que me sube 100 mil votos. Y también se busca un elemento que años atrás, décadas atrás, pues era motivo de inquietud para un presidente. O sea, un político que te pueda... Los pesos. No, no, no. Que te pueda, vamos a decirlo con la palabra, que te pueda traicionar porque sucedió con presidente del siglo pasado. No, 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 no. Pero solamente el presidente. Entonces... Pero en el caso, mira qué interesante, Gaby, tenemos tiempo de sobra. En el caso de Luis, y seguimos en Luis porque, no nos llamemos engaños, es el candidato puntero en esta coyuntura. Logró una gran percepción anoche. Y hay un tema de lo que tú acabas de anotar por tu veteranía. Y mira lo importante de traer gente así a los programas. El perfil de quien debe acompañarme. Y tú te pones a pensar en frío, y eso lo vamos a analizar un poco más adelante, después del discurso de David, está altamente demostrado que no le convenía a Luis llevar a David de bici. No. Pues está pirando de entrada. Bueno, incluso en la víspera, en la víspera antes de ayer, bueno, pues se filtró o no o no se filtró, escribió un Twitter... Muy fuerte. Muy fuerte, que incluso... Hablando de humillación. De humillación. Bueno. Palabras... Como que el hombre no debe humillarse. Sí, como que el líder no se humilla o el... No recuerdo. El caso es que los seguidores, miembros y simpatizantes del PRM y de Luis Abinader le cayeron encima. O sea que prácticamente como tú puedes aspirar a ser candidato vicepresidencial de un presidente, vamos a decir así, que tú vas a tener problemas con él, que tú lo estás prácticamente desafiando. Ahora, ese tuit, ese tuit fue escrito, parece ser después del desaile. No, yo manejo la información. Del desacuerdo. No, yo manejo la información de que la noche de antes de anoche, es decir, la noche antes de la elección. Exacto. A las 12 de la noche en la casa de un gran amigo y casi papá de David Collado, se acordó todo. Y que incluso esa persona llamó a Luis y que esa persona le dijo a David, David, no me vaya a salir con un día atrás para adelante, porque parece que David Collado, para decir a un buen dominicano, se le han ido los humos a la cabeza. Pero eso estamos claros, ¿eh? Se le han ido los humos a la cabeza. Y la política es realidad. Y yo tengo mi teoría de por qué él nos revirtió en el distrito, por eso lo vamos a hablar en otro blog. Terminemos de analizar... A Raquel y a Sergio Lera, porque mira, el discurso de David es digno de... Vamos a hablar de eso. Entonces, en definitiva, Gaby, los puntos favorables que tú ves en la elección de doña Raquel Peña. Bueno, doña Raquel... Favorables y no. Como te decía, el handicap, ya te lo dije, que es desconocida, independientemente de que manejara, pero detrás de la palestra, como se dice, la campaña de Hipólito, pero es desconocida. Incluso para mucha gente de Santiago, ahora ya el empresariado... La base de Santiago no la conoce. La alcurnia de Santiago la conoce. En el ámbito académico. En la Universidad Pucamayma. Sí. En Utesa no la conoce. En Utesa no la conoce. En Aguas. Así es. Pero él balancea su candidatura porque, como te digo, es una mujer de prestigio, se le ve temple y se ve, o sea, se ve una mujer cultivada, una intelectual. Yo, al igual que tú, Gaby, mis puntos de vista de la elección de Luis, creo que su gran problema, en términos políticos, es que es desconocida en el 90% del territorio nacional e incluso en un gran porcentaje del territorio de Santiago, no nos llamemos a engaños. Sí, sí. Usted puede decir, bueno, Luis tiene una ventaja, que Luis está muy bien posicionado, porque no hay que engañarse. Sí, sí, sí. La coyuntura ha permitido que Luis Abinader se encuentre hoy en una posición envidiable, que sin quizás le ha permitido hacer esa elección, que no fue la primera, la que él tenía, pero le ha permitido. Puntos favorables, Gaby. El empresariado es muy importante. Es muy importante. Tiene mucho peso. Sobre todo el empresariado santiago. Sí, eso te iba a decir. Es un empresariado complicado. Y el hecho, porque déjame decirte, en estos dos meses, porque se ha venido dando el caso, en estos dos meses se conoce, o sea, tú puedes proyectar a una figura política. Claro, cuando hay recursos se puede. Sí. Y es un partido ya de ramificación nacional. Y además que Luis está en un buen momento. Entonces, yo me acojo a lo que tú dices, casi en su totalidad, de la parte negativa y de lo positivo. Le ayuda mucho el perfil. Y aparentemente el gobierno, un gobierno de Luis estará muy enfocado en la parte educacional. Y eso es un buen punto. Sí. Si tomamos de dónde ya viene, de dónde viene él, por igual. Sí, sí. Yo creo que fue un... una escogencia sorpresa. Porque nadie la había mencionado a ella hasta el final de la tardecita, cuando se filtró. Yo creo que el hecho de que se elija a tres mujeres profesionales, las tres, robustece la democracia en términos de calidad y en términos de equidad de género. Sí, pero las mujeres que controlan, las mujeres que ayudan a uno, vamos a dejarnos pendejadas. Así es. Ellos son mejor administradoras que nosotros. Así es. O la doña no es mejor administradora que usted. Si la doña no nos jala, nos embromamos. Tú sabes que sí. Sergio Elena de Seliman, una sorpresa. Sí. Tu opinión. Bueno, mira, Sergio Elena tiene, como te decía al principio, la favorabilidad. O sea, tiene a favor que es una mujer que comunica bien, es una batalladora, se ha presentado unas cuantas veces como candidata, no ha ganado, pero no quiere decir que no tenga las condiciones profesionales, la proyección que, bueno, te puedo decir, hay diputados que no solamente de circuncriciones fuera de la capital, de la misma capital, que tienen menos condiciones que Sergio Elena. O sea, que el hecho de que ella perdiera en determinadas candidaturas, pero tiene las condiciones, es una mujer, sí, un pico de oro, estuvo en un programa de radio muy conocido. Que le dio mucha cajeta a Leonela ahí y han querido traer eso, pero eso es otra cosa. Sí, te decía, tiene mucho prestigio hacia el interno del partido, porque es una mujer leal de temple, guapa, y además, como dijo anoche Kike Antun, íntegra. No sé qué él quiso decir con eso. Bueno, que ha pasado por posiciones y no se ha manchado igual. No, y déjame decirte, pero vamos a hablar, exactamente, vamos a hablar aquí con las cosas, o sea, en los medios de la vida del país, en cualquier medio, una mujer buena moza es algo tentador, tiende a que los hombres la enamoren. Y ella es una mujer elegante. Y ella es una mujer elegante. Y me imagino que más joven era más elegante. Más elegante todavía, sí. O sea, en sí. Y parece que los reformistas no eran fáciles, que tiraban mucha ganzúa y parece que ella se mantuvo. Y algo importante es que ella viene a consolidar la simpatía de ese líder que dicen los reformistas, que es el heredero del liderazgo de Valguera. Sí, porque aparentemente había algún nivel de disgusto, no nos llamemos engaño. Y se dice, yo manejo la información, de que ella al principio, junto a ella y Alcántara y otros, formaba parte de un grupo que se resistía a la candidatura de Leonel. Efectivamente. Ojo, yo entiendo, hermano, yo estoy seguro que ella no era la primera opción. Vamos a decir la cosa como son la primera opción, se le ofreció a doña Ingrid Mendoza de Pared. Que en el otro bloque también quiero que toquemos un poco a doña Ingrid, porque yo creo que ella sale crecida de este evento, por lo que vamos a hablar. Pero en el caso de Seria Elena, Gabi, Elena es una política de fuste. Sí. Es una política. Sí, sí, sí. Ella es un perfil totalmente contrario a Raquel. Sí. Raquel es una aristócrata, Raquel es una empresaria. Sí. Esta muchacha se ha dedicado a la política. Sí, sí. Usted puede estar de acuerdo o no, con la elección de Leonel Fernández, pero yo subí un Twitterita y toqué varios puntos desde mi punto de vista. Y yo más o menos me enfoqué por el lado que tú dices, Gabi. Yo dije, bueno, Leonel consolida un voto reformista. Pero no solo un reformista, también un voto conservador. Pero acuérdate que aquí había un voto que votaba por el Colorado, que era conservador por Balaguer. Sí, sí. Y ese voto lo mantuvo incluso Jacinto Peinado. Ajá. Ese voto, él lo consolida. Es decir, si había alguna fuguita de gente guapa, tú lo tienes. Ajá. Otro punto, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Leonel logra darle un carácter serio a una alianza con el reformista. Para que esas fugas que se podían ir por ahí tengan la certeza. Bueno, disponos de la vicepresidencia de la República. ¿Qué tú opinas en ese punto? Bueno, como te decía, Sergio Elena es ampliamente conocida. Tiene la capacidad. Yo vi un tuit de Eddie Alcántara. Ah, ¿sí? Sí. Donde él... ¿Está guapo todavía? Tira como... Sí. Ah, carajo. Tira como sus indirecticas. Lo pueden buscar por ahí que... Donde él dice que como que luego le van a pasar factura a los dirigentes que cogen los candidatos de su partido para entregárselo a otro. Entonces, yo creo que... Me parece que es una opinión desacertada porque... Bueno, de un disidente, pero es de eso... Pero el calladente, ¿por qué no se va? Claro, ¿por qué no se va? Porque de eso precisamente... Mira, mira, Guido al final, como tuvo que... Eso es como el Inéspre, que todo el mundo dice que está quebrado, pues nadie renuncia. Así es. Mira, te decía, Guido, al final, como tuvo que dar, como se dice, torcer su brazo, caer en el PRM. Leónel consolida, según tú, su voto reformista, le da carácter, según yo, a esa alianza. Pero hay otra parte que habla bien de Leónel y es la parte del agradecimiento. Y me dirá mucha gente, ¿por qué? Y yo, oh, cuando aquí todavía era una duda que a Leónel le aceptaran la candidatura, que a Leónel le aceptaran el cambio de nombre, ¿qué partido lo proclamó? El partido reformista. El partido reformista, sí. Se puede decir que fue porque Quique es un tigre, todo lo que usted quiere, pero lo proclamó. O que estaba guapo con Danilo. Todo lo que sea, pero se la jugó. Políticamente, fue una jugada inteligente, arriesgada de Quique, pero que a Leónel le favorece. Leónel te la casilla cuatro, el partido reformista. Y es un partido que, aunque ha descendido en términos de simpatía y de votos, es una marca. No, y tiene una marca. Exactamente. Es una marca. Una marca. Es como el PRD, aunque uno diga que tiene un 3%, es una marca. Claro, es una marca. El mismo PRD ya es una marca. Extendida en todo el territorio nacional. Aquí hay gente que no te vota por otro partido. Oye, que mucha gente no lo sabe, tú puedes encontrar en cualquier municipio de una provincia lejana un regidor del partido reformista. Oye, Ángar y alcaldes. Y alcaldes que otros partidos emergentes no lo tienen. Que no se, y hay gente que no te vota por otra casilla que no sea blanco o colorado. Exactamente. De ahí es la importancia. A veces, eso es como lo dicen, no es por los votos que te sumen. Es lo que representa simbólicamente. Y lo último, Gaby, y lo dejé de último, ciertamente Sergio Elena le daba duro a Leónel. Sí. Durísimo. Pero entonces, yo creo que es una estrategia equivocada de la oposición lo que están haciendo porque si a esta mujer le daba tan duro y Leónel la premia, la honra, con esta candidatura tiene dos lecturas desde mi óptica. Una, Leónel no lleva nada a lo personal cuando se trata de política. Y segundo, es un hombre que no guarda rencores. ¿Qué opinas tú? Es una lección para los demás políticos. Además, son coyunturas que se dan en política. Se dice que el que es tu adversario hoy mañana puede ser tu aliado. Ah, sí. Y esto no quiere decir que dos contendores, entiéndase, dos partidos, no pueda haber enfrentamientos como se dieron los de ella con Leónel, enfrentamientos verbales. O sea, ¿por qué? Porque de eso se trata la democracia, discusiones. Y ahora, que yo sepa, porque yo lo escuchaba siempre en el programa, el gobierno de la tarde, siempre fue dentro del marco del respeto, del respeto. ¿Entiende? O sea, que eso es algo normal en la política. Imagínate. Yo creo que Leónel le da una lección a los políticos, sobre todo a los jóvenes. Esto no se personaliza. Y sigue, e insisto, hablando del noble corazón del presidente Fernández. Así es. En definitiva, Gaby, entonces, su opinión final, buena, mala, de Seriana. Los puntos positivos y los negativos. Mira, las tres mujeres que están ahora mismo en las boletas presidenciales de los tres principales partidos son valiosas. No restan, aportan, una más que otra. Porque en el caso de la del PLD, que no la hemos... Es la más política. Es la más política. Es la que tiene, la que, bueno, mejor valorada. Es la más política. Sí. De las tres, porque es política. Aunque, hay que ver, había sido la mejor valorada. Luego de, vamos a decir, los traspíes que ella ha dado, familiares, matrimoniales, políticos y demás. Bueno, eso le ha afectado porque me he encontrado con muchas mujeres, que es el sector fuerte de Margarita. Muchas mujeres que me dicen, por esas no voto yo. Bueno, Gabi, voy a pedir tu anuencia. Cuando regresemos, vamos a hablar un poco de doña Ingrid, que aunque no es candidata, estuvo bailoteándose el día entero. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de doña Ingrid, vamos a hablar... Hasta el último momento. Te quiero que tú me hables de tu percepción de David Collado. Vamos a la pausa. Ya volvemos con José Delio Jiménez, el Gabi, analizando lo que ha pasado en las últimas 24 horas en la República Dominicana. Ya volvemos. Me gusta tus paseos. Me gusta descubrirte. Me gusta tu secreto. Todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta. Me gusta. República Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes en mi cara, me gusta cómo eres y toda tu belleza, me abre los brazos de ti. República Dominicana, lo tiene todo. La función del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos humanos fundamentales y medioambientales de las personas y comunidades. Para esto, vigila y supervisa las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones. Sugiere cambios de criterios de los actos administrativos que violenten derechos fundamentales. Intermedia en conflictos que involucran a ciudadanos frente a instituciones públicas. Promueve y educa en derechos humanos fundamentales. Acciona en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Defensor del pueblo, el respeto a tus derechos es nuestro compromiso. Hemos realizado importantes obras de infraestructura para la preservación de nuestros recursos hídricos. Entregamos la ampliación de la presa de Sabanayegua en Asla. Estamos avanzando en la finalización de la presa de Montegrande en Barahona, que tendrá capacidad para almacenar 350 millones de metros cúbicos de agua. Y además garantizará el riesgo de más de 700 mil tareas que se dedicarán al cultivo de productos agrícolas y permitirá controlar las inundaciones provocadas por la crecida del río Yaque del Sur. Nos hemos preparado con la construcción y rehabilitación de presas medianas para poder enfrentar los periodos de sequía. Así rehabilitamos la presa Tavera Bao, López Angostura y mejoramos la presa Higüey. Están en su etapa final las construcciones de la presa de Yacahueque en San Juan de la Maguana y la presa La Piña en Dajabón. Gracias a Dios por permitirnos celebrar en el día de hoy un aniversario más de la fundación de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado CAS, la cual nos honramos en dirigir desde hace seis años. Gracias a la comunidad de la sursa por acogernos en este tan especial día. Ustedes se han convertido en aliados y testigos del desarrollo de las actividades tendente a mejorar la calidad de vida de nuestra gente del gran Santo Domingo. Es así en donde nosotros le agradecemos, ¿verdad? De esta parte y tantas cosas en la cual, de verdad, la sursa, de verdad, Alejandro tiene una comunidad que le agradece. No tiene nada, no somos solo, son gente muy sencilla, pero con un corazón, de verdad, lleno de amor. Y eso es lo que basta, ¿verdad? De nosotros ir recibiendo respuestas así. Gracias a Dios. Si le damos un guido a lo negativo, ganamos todos. Este 15 de marzo, volvamos a votar en las elecciones extraordinarias municipales. La democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Continuamos en Precisando. Gaby, tu opinión de doña Ingrid Mendoza de Paré. Bueno, tú sabes que ella, como esposa de Reynaldo Párez Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana, tuvo que lidiar con una situación bien, ¿cómo se dice?, bien difícil. Es decir, y es que ella entendía, al igual que muchos PLDistas, que a quien debió apoyar Danilo Medina era su esposo Reynaldo Párez, por muchos motivos. Hasta por respeto y trayectoria. Mira, respeto, o sea, lo que se llama la meritocracia. Reynaldo ha caminado todos los puestos de importancia. Bien representado a su partido. Reynaldo Párez, lo ha representado bien, es un hombre que se ha manejado bien con los grupos hacia lo interno del partido. Tanto con Lionel, o sea, Reynaldo te atiende con la misma... Hay que decirlo. Óyeme, con la misma distinción. Incluso a nosotros, que éramos, cuando estábamos en ese partido, contrario a él, nos respetaba y nos saludaba con el nivel que había. Te atiende un PLDista, con el mismo respeto, a un lionelista, a un danilista, o cualquiera de los simpatizantes de sus contendores hacia las candidaturas de las que él ha participado como senador, ahora como precandidato presidencial, y siempre con altura, con respeto, compañerismo. Entonces, si tú no premias la meritocracia, o sea, los ascensos que ese líder político ha tenido dentro de esa organización, siendo secretario general, ¿desde qué año? No, el 2006, por ahí. ¿Sí? ¿Cuando el PLD estaba en la oposición? Sí, alrededor de 14 años siendo secretario general y a la vez presidente del Senado de la República. O sea, ¿qué más? Entonces, yo entiendo que la herida que ella lleva la hace marcar, o sea, distancia con los amigos danilistas. Que ella creía que eran sus amigos. Que ella creía que eran sus amigos. Que ella mismo lo puso en algunos tweets. Efectivamente, y por eso cuando se da la candidatura forzosa de Gonzalo Castillo, que es una candidatura que todo el mundo sabe, impuesta. ¿Por qué? Porque primero que Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito ha estado por encima. Pero, pero... Todo el mundo. Como tú dices, hasta el mismo Reinaldo, un tema de respeto. Si el mismo Reinaldo, no, pero Reinaldo salía por... Si se mide como debe ser Reinaldo, ¿por qué? Porque el daño que esa supuesta encuesta viciada era contaminada. Porque ya Danilo había, se había inclinado hacia Gonzalo. Yo tengo mi teoría, Gabi. Primero, que si el candidato hubiese sido Reinaldo de la ala danilista, sin quizás Lionel no se va del PLD. Por un tema de respeto entre ellos. Pero, pero sobre todo que Reinaldo no iba a permitir que se respetara. Una cosa como la que pasó. Como la que pasó. Yo tengo... Que mejor que no hablemos de eso. Yo tengo esa teoría. Ahora, en el caso de doña Ingrid, Gabi, un buen dominicano, está diciendo que Ingrid se ha comportado como se debe comportar un esposo. Efectivamente. Al lado de su esposo, con el pique que tiene que tener. Sí, claro. Y diciendo las cosas graves que ella encontró en el proceso. A tal punto que ella apoyó a lo interno en Lionel Fernández. A Lionel. Eso te iba a decir que cuando se definió la candidatura de Gonzalo Castillo. Ella apoyó a Lionel Fernández. Mujeres de Reinaldo con Lionel. De Ingrid con Lionel. Mujeres de Ingrid con Lionel. Eso, e incluso ella fue vestida de verde. De verde, efectivamente. A raíz de ahí, la gente, y haciendo paralelismo con lo que se vivió con Margarita, para que no me llame un engaño, la gente empezó a valorar a doña Ingrid. Sí. Y la verdad que doña Ingrid se ganó el respeto, y ese respeto se puso de manifiesto, y lo vamos a revelar aquí, porque Lionel Fernández le ofreció a ella la candidatura vicepresidencial. Y ese ha sido, ¿sabes por qué esa mujer se ha engrandecido políticamente? Aparte de que la gente no sabe. Yo fui, recuerdo, para la edición del 2006, por ahí, a colaborar con ella. O sea, es una trabajadora. O sea, ella sin la campaña de su esposo, ella es el eje central. Sí, sí, ella la lleva. En la campaña de su esposo, la gente, ella la lleva. Entonces, no obstante eso, ella se ha engrandecido porque es una demostración de lealtad y de coherencia. Voy a la lealtad. Ella se ha mantenido al lado de su esposo, independientemente, que yo estoy seguro que ella quería la vicepresidencia de la República. Pero lógico. Ella quería, porque yo manejo informaciones de que ella le expresó al presidente Fernández, que el solo hecho de él ponderarla era un honor para ella. Pero me voy más lejos. ¿Tú sabes por qué ella no aceptó? Para preservar la unión entre los paredes. No por miedo ni temor al danilismo. Ella depuso su decisión, que según Fuentes estaba tomada, porque ella entendía que podía causar ronchas irreparables entre Carlitos, Reinaldo y Cifredo. Porque no le llamamos engaño, son funcionarios de este gobierno ellos dos. Entonces, ese punto también te dice a ti que esa mujer valora y piensa en su familia. Contrario a quizás acciones que hubiese hecho otra gente, que sea ambiciosa de poder, que diga, a mí no me importa ni matrimonio ni vámonos. Porque tú puedes tener la seguridad que si ella se iba a reinarlo, se iba. Tú sabes que yo dije el día pasado en un Twitter que en la era de la comunicación y la tecnología, el político está obligado a ser sincero porque se desnudan. Oye, hoy día, un político hace algo, no tiene la gente ni siquiera que verlo, con que lo reciba en una de las redes sociales. Comienzan las opiniones y eso comienza a socializarse, porque por eso se llaman redes sociales, y la gente asume posiciones. De ahí que yo, lo que dije ahorita, como decimos en buen dominicano, hace unos minutos, a Margarita no le han convenido esas contradicciones en las que ella ha entrado. Lo mismo que la gente no entendía, o sea, muchos peleadistas no han entendido que esas contradicciones en las que ha entrado Danilo le ha hecho muchísimo daño. El tú decir que no, que la reelección es como comerse un tiburón podrido y luego aspirar, no una sola vez, no, dos y hasta tres quería. Una, otra, la que dijo que Leonel no lo apoyó, después que había dicho que sí, él mismo, porque no fue que él lo escribió, es que lo dijo y están los videos. Entonces, todas esas cosas se airean, se socializan y la gente llega a sus conclusiones. Sí, ¿cuál? Que le propuso a Leonel que Margarita fuera, pero hay un video donde él dice que el comité político fue el que dijo que era él, no Margarita. Efectivamente. Pero en el caso... Todas esas, todas esas contradicciones, porque eso es tu contradecirte. Las redes, mi hermano, las redes están ahí, es un problema. Pero doña Ingrid yo creo que se enaltece, creo que ella tiene futuro político, lo ha demostrado, y creo que hará carrera fuera del PLD. A mí me parece que sí. Tengo esa, esa... porque yo creo que ni al mismo Reinaldo le queda mucho en el PLD. Yo, bueno... Bueno, hoy sale una información de que él tuvo que aclarar que él no firmó la salta porque no lo contactaron. Es decir, el presidente de esa organización, que es Juan Temísto, que es Montaz, no contactó a Reinaldo para la inscripción de los candidatos. Pero incluso salió otro tuit, se publicó un tuit de Robert de la Cruz, miembro del comité político. Diciéndole que se fuera. Yo tengo mi teoría del por qué no se contactó a Reinaldo. La misma expectativa de que hizo doña Ingrid a aceptar, hizo que Temo no lo contactara, porque así actúa Temoito Piedmontar. Sí. Gabi, anoche habló el alcalde del Distrito Nacional. Habló David Collado. Tu opinión para yo emitir la mía. Mira, yo pienso que cuando tú quieres correr más que la bola, como dicen por ahí, lo que hace es que te estraya. Querer volar sin echar plumas, se dice en el campo. Claro. Pienso que David Collado no ha sido un mal político. Sin embargo, se ha sobrevalorado, pero no de ahora. Se ha autosobrevalorado. Autosobrevalorado, pero no de ahora. Parece ser que él ha entendido que... Que él es líder, Gabo. Que el poder económico lo puede todo. Pero entonces la peinado que no va a ganar el presidente. O sea... Que peinado que fue senador y era otra imagen. Exacto. Otra figura. Entonces, este muchacho que se le ha vendido a la sociedad dominicana como un líder emergente. O sea... No tan definitivo que podía irse por un partido chiquito y te sacaba 12%. Entonces, él se ha convertido como en una marioneta del sector económico que lo vaquea, como se dice en buen dominicano. Él es un empleado de esa gente. Sí, y esa gente para la que él trabaja, entendió que era favorable venderlo como independiente. Y resulta que los partidos políticos son la base de sustento de las democracias, no de todas las democracias del mundo. O sea, no puede haber gobierno, un buen gobierno, sin un buen partido político. Y un sistema democrático sin un partido fuerte. Entonces, porque si así fuera, entonces yo me presentara mañana, me inscribiera en la junta... Tú lo puedes hacer, pero eso no te sustenta para tener una fortaleza. No voy a ganar. Claro. Es lo que te quiero decir. Entonces, mira, el partido al que él pertenece, el PRM, lo ve como desleal. El partido reformista también que fue quien lo inscribió en la junta. Sí, pero como él se dio cuenta que era un partido pequeño, ni caso le ha hecho. Ahí te aviso no, ni le cogía la llamada, que fue su jefe de campaña. Para que lo sepas. Entonces, el PLD lo ve como su adversario y la fuerza del pueblo también. Ahí me paro. Yo tengo la impresión, Gaby. Todo el mundo sabe cómo David Collado ganó la alcaldía del distrito. No llegamos a engaños. Eso es, exacto. Pero es bueno que lo recordemos. Y que se lo recordemos a él, porque ahí es que está perdido. Perdía las elecciones de Roberto por más de 20 puntos, faltando dos semanas. Sí. Hubo una componente desde Palacio y se aniquiló a Roberto Salsado y se regaló la alcaldía del distrito nacional, ¿verdad? Efectivamente. Encabezado ese movimiento por gente para ciega. Porque Domingo Contreras fue un mensajero. Porque si Domingo Contreras tenía esa fuerza, iba a ganar las elecciones. Ahora, fue un mensajero. Domingo Contreras no tenía esa fuerza. Ahí se confabularon funcionarios, ministros, diputados. Y fue una línea bajada. Claro. De último minuto. David Collado sacó lo que sacó Reinaldo y sacó Danilo. Exactamente. A raíz de ahí, David Collado que tiene un monopolio comunicacional porque sus jefes son dueños de medios. Aquí no sale nada de lo negativo de la alcaldía. Y esta alcaldía, lo digo yo responsablemente, es un bluff. Esto es Malecón y un chin de las avenidas principales. Después de ahí, políticamente, Roberto Salsado le quedó grande a David Collado. Porque Roberto se religió tres veces. Y Roberto fue contra Peña Gómez. Exacto. Pero no me quiero desviar. Sí, sí. David Collado ayer cometió el error más grande que puede cometer un político. Y fue despegarse de un partido fuerte. Porque él ayer se despegó del PRM. Lo primero que él no lo mencionó. Oye, un paréntesis para reafirmar lo que te dije. Quiso venderse como independiente y es un error. Tú tienes, si va a hacer carrera política, busca un partido. Y haz carrera ahí. Y haz carrera en ese partido. Donde te vean y te perciban y te sientan. Lo que pasa es que él quiso compararse con Luis. Vamos a hablar serio. Y Luis ya tiene una carrera política dilatada. Pero venga acá. Luis ha sido candidato presidencial. Fue candidato vicepresidencial. Fue aspirante a senador. Es decir, Luis Abinader ya tiene una estructura. Que no se ha preocupado David Collado por hacerla. Que él debió, y es donde me quedo ahorita, aspirar a la alcaldía. ¿Pero sabe por qué él no aspiró? Porque no son los mismos coyunturas. Porque como el PDE está en una situación que puede perder la presidencia, el PDE va a hacer todo para ganar las elecciones municipales. Pero además, es una candidatura, como se dice, inflada. Claro. En base a marketing. Así es. Lo han vendido como un alcalde eficiente. Alcalde eficiente, podemos poner un ejemplo. Abel en Santiago. Abel hubiese, si las elecciones, óyeme, si las elecciones municipales hubieran sido... El día previsto. El día previsto. El día previsto. Un 60%. Un 70%. No, oye, el 16 de febrero, y él hubiese querido, vamos a suponer que hubiese querido renunciar a la alcaldía, y se lanza como vicepresidente. Era el, óyeme... Era el idóneo. El idóneo. Para cualquier partido. Pero David Collado, volviendo a él, tiene que revisarse políticamente. Yo creo, Gabi, que él no le hace más daño a Carolina Mejía con el discurso de anoche, porque Luis Abinader tiene claro la importancia de ganar la plaza del distrito. Por los mensajes políticos que se mandan. Sí, sí. Pero ese discurso de anoche de David Collado fue diciendo dos cosas. El jefe de la capital soy yo. Es decir, para que Carolina siga mi legado. ¿Y cuál es tu legado? De cuatro años. Segundo. Que él no iba a aspirar porque no iba a dividir al país. A ti no te conocen en el país. Tú eres un hombre desconocido. Exacto. En el 80% de la sociedad. Y cuando... Es más la capital, Gabi. Hay sitios que no saben quién era David Collado. Pero la pregunta que yo le quiero hacer, ¿cuándo un político que acepta, por aceptar una candidatura vicepresidencial, divide a un partido? A un país, a un país. O divide a un país. Porque él no me vino a su partido. Porque él dijo que su gestión fue tan eficiente que se conoce en el país completo. Entonces yo creo que un político que hable mentira no tiene derecho a participar. Y lo de ayer quedó claro que él se va el 26 de abril para su casa, dijo él. Ni siquiera tuvo la humildad de decir, el 26 de abril cuando yo entregué, trabajaré para que mi partido gane. Porque no siente por el partido, Luis. No, él no siente por nada. Él no siente por ninguno. Él siente por los intereses de él y de su grupo económico que lo patrocina. Yo creo que puso un gran huevo, como dicen los jóvenes, David Collado. Entonces un discurso mal articulado, mal leído. No, y se veía... Molesto. Molesto. Él se veía molesto. Porque él la rechazó. Yo no sé por qué. Sí, pero además... Pero que él dijo que la rechazó. Que la rechazó. Porque él no tenía por qué estar molesto. Pero si la rechazaste, debiste haber hecho el discurso... O aceptarla. O aceptarla, perdón, haber hecho el discurso luego, después, cuando... Por ejemplo, en tu rendición de cuenta. Claro. Cuando ya tú vayas a salir del ayuntamiento y decís, miren, que conste, rechacé la candidatura. No, pero lo que pasa es que él dejó claro que aspiraba y lo rechazaron. Claro que sí. Que Luis era muy tonto si llevaba un aspirante. Porque a los seis meses iba a tener un gobierno paralelo. Pero lógico. Además, ya, Gaby, en la parte final, además manejamos la información de que pidió cinco ministerios y el plan social. Y entonces... Oye, Luis no tiene compromiso. Óyeme, pero, óyeme, eso se filtró el otro día y dice él que no pidió nada. Y que no hizo acuerdos de aposentos. También vendió esa percepción ayer de que Luis le ofreció acuerdos de aposentos. Y el político no puede actuar de manera irresponsable. Cuando lo que se dice... El dueño del bicocho hoy es Luis. Sí, es Luis. Usted tiene que adecuarse a su bicocho el PRM. Exacto. De la porción que le pueda tocar. Es más, yo creo que él no es decisivo nada en esta coyuntura, David Collado. Es que nunca se había visto en este país un candidato vicepresidencial que vaya a negociar con un candidato presidencial. Bueno, Gaby, te agradezco, hermano. Te agradezco que hayas sacado tiempo para venir con nosotros. Cuando quieras. Yo creo que es importante que vengamos a hacer unos análisis, por lo menos una vez a la semana, de lo ocurrido. Te voy a comprometer con la gente de lo ocurrido en el país. Porque vienen cosas. La semana que viene vamos a analizar lo que pasó en lo municipal. Sí, estas elecciones van a ser bien convulsas y bien intensas, como dice la gente. Intensas. ¿Qué pronóstico tienes, Gaby, tú, para el distrito? ¿Tienes algún pronóstico tú que andas en el medio? ¿En cuanto a la candidatura? Bueno, Carolina está muy bien posesionada. Y lo que pasó le beneficia. Porque hay un discurso generalizado. Sí, independientemente de que está este, vamos a decir, esos mensajes implícitos de ausencia de Carolina y su padre en el PRM, que dan a crear conjeturas. Sí, aunque ya el hecho de la candidata vice le ayuda un poco, que es una mujer de Hipólito. Bueno, pero eso... Me dijeron que Hipólito ya no está en eso. Dije que como él está viendo los números, me dijeron a mí, Gaby, él está claro en que Luis es el dueño del bizcocho. Ah, sí. Ya lo que ando buscando es... Dejar tranquilidad. 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 Sí, sí, sí. Que lo dejen participar del gobierno, aunque sea opinando. Yo creo que sí. Y además, Luis tiene que saber que Hipólito es un veterano. Es un veterano. Sí, sí. Independientemente de su forma desparpajada de expresar las cosas. Pero es un politicazo. Pero es un hombre, un veteranazo. Veterano. Sí. Tan veterano que ya hizo las paces con Lionel, porque él le dijo que no había que pelear. Con un posible aliado. Gaby, finalmente, ¿tú crees que se podría dar una alianza en primera vuelta aquí? ¿Tú crees que si la coyuntura dice que Luis está muy cerca del 50, Lionel sacrificaría eso? Bueno, evidentemente que donde hay balotaje, donde hay segunda vuelta, hay negocio. Político. Hay negocio político. Hay acuerdos. Y tiene que haber acuerdos. Porque es muy difícil que ese caudal de votos se vaya medalaganariamente o intuitivamente. No. Tiene que haber acuerdos. Yo creo que... ¿Cómo gana Lionel, Gaby? Mira, de presentarse una segunda vuelta. No, 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 no. ¿Cómo gana Lionel? Yo estoy diciendo cómo gana la presidencia. ¿Cómo gana Lionel? Con el apoyo de los peledeístas, no de los danilistas. Si no gana, ¿qué pierde el danilismo? Gana también. José Delio Jiménez. El Gaby fue nuestro acompañante. Vamos a tener aquí una vez a la semana, Gaby. Vamos, coge para acá. Bien, bien, bien. Esto es tuyo. O sea, cuando hay un sacerdote, se caben todos. Somos así, con la comida y con las camas. Gaby, gracias. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros este miércoles en Precisando. Descansen. Feliz resto de la noche. Nos encontramos mañana en vivo. Bye, bye. Chau.